...serán a unos días de que se evidenciara lo antidemocrático y desasiado de sus procesos internos y sobre todo lo que son capaces de hacer para saciar la ambición de intereses particulares. Incidentes con violencia, carruseles, total desorganización y coacción corporativa para obligar a la gente a votar por quien fuese el candidato oficial. Y aún así, es en este mismo partido, es este el partido, Morena, que con su reforma electoral pretende hacer desaparecer Arine.